Mi compadre, le voy a poner aquí que lo voy a leer al aire. Mi compadre me acaba de enviar un mensaje vía WhatsApp que me ha hecho reír mucho. Es que vaya que si les arde el asterisco, andan haciendo chile con la cola. Muchos de esos que nos ridiculizan o buscan ridiculizarnos, subestimarnos, atacarnos por ser simples youtuberos. Andan muy ardillas. Ahora nos han dedicado hasta columnas en la revista Etcétera, que es una cueva de malandros. Ya me anda el director de la revista Etcétera atacando en redes, pero ahora publicaron en la revista Etcétera una columna de una señora que se identifica como Orquídea Fong. Dice que es periodista, comunicóloga, egresada de la UNAM. En otras palabras, una verdadera periodista. Y ya ve que hace unos días anuncié que me informaron que nos van a entregar el premio nacional Carlos Montemayor el domingo 11 de septiembre a las 11 de la mañana en el Salón Adolfo López Mateos del Centro Cultural Los Pinos. Un premio que ya han recibido Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, la mismísima Carmen Aristegui, entre otros. Y este año el comité consideró que su servidor debería de recibirlo y convertirse así en el primer youtubero en recibir el premio nacional. Pero fíjese lo que escriben en la revista Etcétera. Me dio mucha risa. Y mi compadre ni en el mundo de la comunicación está, pero me dice, y esta señora ardida, qué pedo, compa, me escribe. Muy, muy sonorense, ¿no? Y pues como yo soy, diríamos, en Sonora, diría mi amigo Raúl y mi amigo Hugo, yo soy Chanate ya muy apedreado o una cobija muy miada, pues no me da miedo leerle a usted las barbaridades que escriben de uno. Perdón por lo de cobija miada y Chanate, uy, apedreado, pero hoy que desayunamos Raúl, Hugo y su servidor, pues nos acordábamos de nuestros dichos. Como me dicen, oye, tú haces mucha mención en los programas de tu nana, pues todos tenemos nuestros dichos. Y estábamos con unas carcajadas en el restaurante por eso de la... Cuando uno ya es, diría López Dóriga, gallito jugado, pues es una cobija ya muy miada, pues. Cuando uno ya es, ya tiene callo, pues es un Chanate muy apedreado. Y escriben en la revista Etcétera. Perdón, que me da risa. Me da mucha risa que anden tan ardidos. ¡Felicidades, Vicente Serrano! Recibirá premio Patito por ser palero del ganso. Ser palero del gobierno trae beneficios. En el caso del youtuber Vicente Serrano, le valió el Premio Nacional de Periodismo 2019. Sin mencionar que en el 2010 ya también... ¿Sí fue en el 2010? Creo que sí. Nos habían honrado con el Premio Nacional de Periodismo en México. Nada más mencionan el del 2019. Y este 2022, dice, el Premio Nacional Carlos Montemayor. En ambos casos, por su, entrecomillado, labor periodística. En sus redes sociales, Serrano anunció que el 11 de septiembre recibirá dicho premio, consistente en una placa de reconocimiento. Este galardón también les fue entregado el año pasado a otros dos destacados voceros del oficialismo. Con mucho respeto para los periodistas, yo lo estoy leyendo así como lo escribieron. Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. La premiación se realizará en la antigua residencia oficial de Los Pinos, reconvertido en centro cultural desde el inicio del actual gobierno. Al igual que con la premiación del año 2019, no se asienta qué pieza periodística elaborada por Serrano amerita ser galardonada. Se le dice al youtuber que se le reconoce por su lucha por un México más justo y más libre. En 2019, el año que recibió el premio que concede el Club de Periodistas Serrano, tuvo como compañero de premiación al escritor Pedro Miguel, amigo personal del presidente López Obrador, militante morenista y cabeza del Comité Técnico del conocido Fideicomiso por los Demás, que movió millones de pesos de origen desconocido, supuestamente para dar apoyo a los afectados por el sismo del 2017. De acuerdo con las redes sociales del premio Carlos Montemayor, cuyo comité organizador preside la viuda del escritor, Susana de la Garza, el reconocimiento se otorga a las personas que forman parte de la lucha social en México. Si bien el premio tiene 12 años de entregarse, el comité organizador reconoce sin ambajes que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder tiene otra visión alineada al actual gobierno. Compañeros, en 12 años el Premio Nacional Carlos Montemayor ha contribuido a destacar, estoy citando, la actividad de quienes están construyendo un México diferente. Hoy que el pueblo mexicano ha llegado a nuevos horizontes, refrendamos nuestro compromiso por visibilizar y reconocer a quienes siguen dando las batallas, se lee en su página de Facebook en la convocatoria 2022 publicada el 26 de julio. Así, deja en claro que la premiación a Serrano y el año pasado a Delgado y a Paez no se inscribe en un reconocimiento por la calidad de la labor periodística, que por definición debe ser contrapeso del poder político y económico, sino por su pertenencia a una lucha social que identifica con el actual gobierno. Serrano compartió en su cuenta de Twitter el documento que el comité le hizo llegar. Luego de valorar las propuestas recibidas en el marco de nuestra convocatoria, otorgar este reconocimiento en su edición 2022 a diversas personalidades que se han distinguido en México por contribuir de manera determinante en la lucha por un México más justo y libre y en dar voz a los sectores de la población habitualmente silenciados, entre estas a usted, por lo que tenemos el gusto de invitarle al evento de entrega de premio que se realizará en el marco del homenaje a Carlos Montemayor. Y hacen referencia a lo que yo escribí. ¡Qué hermosa sorpresa! El fin de semana me informaron que el 11 de septiembre estoy convocado a recibir el Premio Nacional Carlos Montemayor. ¿Me acompañan a recibirlo en Los Pinos? Este año también serán premiados la cineasta Tatiana Hueso, la abogada María Concepción Ávila González del Comité Eureka y los integrantes del Movimiento Armado Socialista José Bracho Campos y Antonio Orozco Michel. La mecánica para definir el premio es sencilla, tal como lo establece la propia convocatoria. Cualquier persona puede nominar a sus favoritos mediante un correo electrónico y el comité organizador decide a quién dárselo, sin dar mayores explicaciones sobre los motivos de su decisión, la cual es inapelable. Y si bien ha tenido premiados dignos, como Rosario Ibarra y la periodista Marcela Turati, es evidente la falta de criterios sólidos, toda vez que la trayectoria de Vicente Serrano se ha distinguido fundamentalmente por dar voz a cada acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por sumarse a calumnias en contra de los críticos del gobierno y por hacer análisis repletos de lugares comunes sin ofrecer datos confiables. Cabe señalar que este premio es una iniciativa privada, no respaldada por ninguna institución oficial. De ahí que no cuente con premios en efectivo, sino únicamente con un diploma, que es básicamente lo que a mi ver cuenta, ¿no? Que va a andar uno por lana buscando premios. Tampoco tiene sitio web con dominio propio, sino únicamente un blog gratuito en la plataforma WordPress. No debe confundirse con el premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, que organiza y concede la Secretaría de Cultura por medio del INBA y que este año fue otorgado al periodista Omar Millán González por el libro Los pescadores en la isla del muerto, que relata los hechos ocurridos a lo largo de una jornada pesquera mientras desarrollaba una investigación en torno a las muertes de más de una treintena de buzos en las costas de Baja California. Entidad inmersa también en la violencia a causa del narcotráfico, según refiere el sitio web del gobierno de Chihuahua. En contraste, Vicente, Vicente Serrano no cuenta con un solo libro publicado, ni siquiera con algún reportaje escrito o grabado digno de mención. Bueno, pues habría que hacer la tarea, hombre. Si son periodistas en la revista, etcétera, deberían de encontrar las investigaciones sobre las muertas de Juárez y los premios que nos han otorgado en nuestra carrera en Estados Unidos por otras piezas de periodismo. El milagro de David, los tres meses de María, solo algunos que se me vienen a la mente. Y acá me vienen a decir que soy un simple youtubero que no merece un premio porque no he escrito libros. Me suena muy, muy al estilo de lo que decían algunos compañeros míos en la octava. Bueno, pero esa es harina de otro costal. Pues voy a tener que escribir un libro, aunque sea un panfletito voy a tener que escribir mentando desde la madre a estos personajes, pues para que estén contentos. A mí me da mucha risa. Me da mucha risa porque sabe que se hacen tontos. El premio que nos están otorgando es por darle voz a las audiencias. Si ese no es un trabajo que aprecien, lo entiendo porque están acostumbrados a que la audiencia consuma nuestros contenidos y no que sea protagonista en nuestras transmisiones. Lo entiendo. Pero quería nada más compartir para que vea que yo no tengo miedo a la crítica y me da mucha risa que anden tan ardillas, que anden tan ardillas en estos momentos rumbo al 11 de septiembre. Ojalá que también traten como youtuberos a Loretito, a Borosito, a las Raki y a Beatriz Pajés, que creo que también sale en YouTube. En fin, con mucho respeto a estos personajes de la revista etcétera, a los Belanzarán, a los Ferriz, que el trabajo hable por cada uno, hombre. Si aquí admiten en este artículo que es un premio que no entrega el gobierno, que no tiene nada que ver con el gobierno, pues luchemos todos por ser reconocidos por nuestro trabajo. La diferencia, creo que es evidente, uno está del lado de este pueblo y ustedes están del lado de los que, ay Diosito, Marco Levario Turcot, no recibió la revista etcétera, un chingo de millones de pesos en tiempos de Calderón. Señores, hay de periodistas a periodistas y aquí, aquí en Sin Censura, está uno al que pueden parar de cabeza y no va a soltar moneditas. Búsquenle, pero en la farmacia, pitacilina para que se unten en el yo-yo. Bueno, déjenme continuar.